¿Eh? ¿Con el... eso? ¿Cómo está ahí? ¡Qué buenos! Calla, que no es gay Puerta ¡Ah! ¡111! ¡Pfff! Mira que le he dado la puta cara, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Pero ¿qué ha dicho? ¡Hostia! ¡Mandao! ¡Dámela, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué equipo, pollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame la puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Dámela, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Dámela, ya! ¡Dámela, ya! ¡Dámela, ya! ¡Dámela, ya! ¡Dámela, ya! ¡Dámela, ya! ¡Dámela! ¡Dámela, ya! ¡Dámela, ya! ¡Dámela, ya!